... ...tiene bastante trabajo, es laborioso... ...porque participan muchas agrupaciones... ...que están formadas por muchos componentes... ...del orden de entre 30 y 40 participantes cada uno... ...en estas muestras... ...se inscriben entre 50 y 70... ...de todas las agrupaciones de toda la provincia... ...de las cuales seleccionamos las 50 primeras que se inscriben... ...que son las que luego llevamos a participar... ...a cada una de las fases que celebramos... ...este año se han celebrado ya dos... ...esta es la tercera... ...la primera se ha celebrado en Villa García de la Torre... ...la segunda el pasado día 6 en Villanueva de la Serena... ...ahora estamos aquí en Guareña... ...y las dos últimas se van a celebrar... ...en Valencia del Montbuey y La Albuera... ...desde el área de Cultura de la Diputación... ...se hace este esfuerzo... ...bueno porque de esta manera se promocionan estas agrupaciones... ...son agrupaciones de... ...con componentes de todas las edades... ...son coros de mayores, de hogares de pensionistas... ...son coros escolares... ...coros juveniles, coros parroquiales... ...de esa manera pues bueno... ...se les da la oportunidad de participar en un evento... ...importante en la provincia... ...y un poco darle contenido a todo el esfuerzo... ...que estas agrupaciones realizan durante todo el año... ...para luego llegar aquí. La experiencia es muy buena... ...porque ha habido mucha asistencia de público... ...las agrupaciones, los coros que han participado... ...ha agradecido también a la Diputación y al Ayuntamiento... ...que ha puesto la infraestructura... ...pues que se pueda celebrar... ...allí en su localidad... ...la fase de la muestra. ...para nosotros es un orgullo... ...que es vender el nombre de Guareña... ...y que la gente se sienta sobre todo a gusto... ...y que conozca Guareña, sus productos y su cultura ¿no?... ...que tenemos bastante... ...como ya han dicho anteriormente ahí... ...cuna del castudo... ...y de tres grandes poetas... ...como fueron Ducasse, como fue Eugenio Futo... ...y por supuesto quizás el más conocido Luis Chamizo ¿no?... ...nosotros ya venimos celebrando también... ...durante veinti algo de años... ...el certamen propio... ...entonces esto es una forma también de reforzar... ...un poco la cultura navideña ¿no?... ...y de Villancico... ...y va a reforzar también un poquito... ...el hecho de ese espíritu navideño... ...y que la gente siga participando... ...en nuestro certamen local... ...incluso este año hemos invitado a... ...a corales de pueblos cercanos... ...gracias a la directora de la Coral de Guareña... ...de la Coral del Canto... ...que bueno, que hablamos con ella... ...y van a venir pues de poblaciones cercanas... ...corales invitadas... ...como son las colonias de Santa Amalia... ...la Coral de Valverde de Mérida... ...y también la misma Coral de Santa Amalia... ...entonces bueno, un poquito de... ...darle un poquito más de empaque... ...a nuestro certamen local. ...cadre un poquito más de empaque... ...como son las colonias... ...como son las... ...como son las... ¡Gracias!